Y venimos a la ciudad de Buenos Aires por un hecho que se registró hace muy poquitas horas en el barrio porteño de Almagro, donde efectivos de la policía porteña avanzaron sobre mujeres y niños en el marco de un desalojo a una casa que sirve justamente como lugar de contención para mujeres que han vivido situaciones de violencia. Hubo represión en un lugar donde había nueve mujeres viviendo y más de 20 niños. ¡No al desalojo! ¡No al desalojo! ¡Este año murió una bebé en situación de calle! ¡No al desalojo! Una jornada que tuvo un deselance muy violento y con muchísima represión por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Seis detenidos, cinco hombres y una mujer que aguardan en este momento en sede de policía la decisión de la justicia sobre su destino. Pero vamos a contarte lo que sucedió aquí desde muy temprano en el barrio de Almagro. Cerca de las seis de la mañana la policía de la ciudad y diferentes autoridades aquí se acercaron a Casa Pringles, un centro cultural que no solo es el hogar de 10 mujeres y 20 niños y niñas, sino que también oficia como merendero. Vienen alrededor de 40 chicos todos los días a tener un poco de alimento, además de todas las actividades sociales que tiene este lugar. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió que esta casa debía ser desalojada y es por eso que se hicieron presentes aquí diferentes organizaciones, diferentes autoridades también representantes del gobierno nacional para poder frenar esta situación que ha tenido, como decíamos, un desenlace muy triste. Aquí la gente pacíficamente se encontraba en el lugar, lo que no querían era que se llevaran las cosas justamente de estas mujeres, las poquitas cosas, porque sabemos que son mujeres que han sufrido violencia de género, que están en una situación demasiado vulnerable también, pero bueno, no han podido frenar lo que decíamos, el resultado que terminó con detenidos y con muchísima violencia en las calles. Vino la policía a las 7 de la mañana, pateó la puerta, levantó a todos los niños y a todas las mujeres de manera muy violenta, siendo que estamos teniendo diálogo con las distintas instituciones del gobierno de la ciudad, que les corresponde garantizar el derecho de las mujeres y cumplir con su función. ¿Cómo tienen que liberar la calle? Nosotros estamos trabajando para poder asistirla, para que tengan un lugar donde poder pasar. ¿Qué es eso? ¿Me tienen que pegar mucho más para que pueda hablar con vos? De la noche a la mañana, sin notificar de tal orden de desalojo, quieren sacar y dejar en la calle a personas que no solamente habitan el lugar, sino que construyen organización comunitaria, o sea, es un espacio que está para recibir a mujeres, es un refugio para mujeres en situaciones de violencia de género, funciona como merendero, como espacio comunitario de apoyo escolar, digamos, es insólito que además es un espacio que se ocupa de eso que el Estado no, y el Estado casi lo castiga cayendo con 200 policías para 9 mujeres y sus hijos. Por favor, déjenos trabajar. Sí, es mi marido, lo sabés, no estaba haciendo nada, ¿no él? No, no estaba haciendo nada, específicamente acá en la calle. Nos enteramos que iba a haber un desalojo, vinimos acá porque somos compañeros, somos de una agrupación política, y bueno, vinimos a defender a los compañeros y las compañeras que estaban por ser desalojados, no hicimos nada, nadie hizo nada. Con mucha violencia. Sí, mucha violencia. Avancemos, por favor, la línea. Es lo que está buscando. ¡Esto es un mamarracho! ¡Esto es un mamarracho!